¡Muy buenas chicos! Soy Hulk y os encontramos en Valdraken. En el vídeo de hoy vamos a repasar todas las novedades y características que llegan esta semana a World of Warcraft. Pero antes de esto, unos breves incisos. El primero, ya sabéis que uno de los métodos para poder vivir de crear contenido son las promociones y hoy tengo una para vosotros muy sencilla de conseguir que me podéis ayudar muchísimo. ¿Qué tienes que hacer? Sencillo, te he dejado enlazado justamente en un comentario fijado un pequeño enlace de SteelSeries, le vas a dar clic y simplemente le dije dar a descargar. Ya está, es un programita para capturar los mejores momentos en el juego que si quieres lo instalas y si no, no. Pero simplemente con darle al enlace y darle a descargar ya está, nos cuenta y como digo me ayudas un montón a que pueda seguir viviendo esto, pueda seguir todos los días trayendo contenido aquí a YouTube, a la web y evidentemente haciendo directos diariamente. Os lo agradezco un montón a aquellos que lo hagáis, simplemente dejar un comentario que os lo agradecemos, pero lo dicho, gracias infinitas son muchos los que necesitamos para descargar, por lo cual todo lo que lo hagáis, todo lo que os gastéis simplemente 20 segundos en darle clic justamente al comentario fijado al enlace y darle a descargar, ayudáis una barbaridad. De corazón, gracias a todos los que lo hagáis, porque ayudáis mucho. Ahora, más incisos importantes. Hoy tenemos noticia importante. Blizzard sacó ayer el repaso semanal de que llega esta semana en formato de anuncios y pone que hay una promoción con cosméticos. No sé exactamente bien qué es, creo que va a ser cosméticos para la tienda, digamos transfiguraciones. No tengo ni idea de cuánto va a leer, no tengo ni idea de cuáles van a ser, pero todo parece indicar que Blizzard va a sacar un nuevo objeto para la tienda. Se está acostumbrando últimamente a publicar bastantes cosas en la tienda, tengo que decir. La mascota con la montura, en este caso la del codo, la mascota evidentemente de Benéfica, que eso lo quitamos, pero evidentemente también ha salido la tienda, y ahora también justamente estas supuestas transfiguraciones que van a llegar hoy. Evidentemente en el momento que salgan, lo traeremos aquí a Alter Time. Seguramente vaya a ser un mensaje de comunidad, el cual os alertaremos que ya está disponible, pero que sepáis que viene algo nuevo. O sea, muy atentos porque esta tarde, más o menos a las 7 horas española, más o menos debería estar disponible y debería de actualizarse la tienda o que Blizzard nos diga exactamente qué es lo que va a traer. Lo dicho, muy atentos todos y todas justamente al anuncio. También el 24 de agosto llega el Hardcore Classic, ya sabéis los reinos Hardcore, que si mueres se acabó tu personaje en los reinos clásicos de World of Warcraft. Estará disponible el día 24, no sabemos todavía la hora, muchos de vosotros me habéis preguntado, pero la hora de momento no la ha publicado Blizzard, así que en cuanto esté disponible, evidentemente os lo haremos saber y publicaremos los horarios para todos los países. Y por último, o penúltimo en este inciso, muchos me preguntáis acerca de la temporada 3, ¿cuándo va a llegar el punto 2? Bien, este mes es clave. No creo que esta semana vaya a venir noticias del punto 2, pero ojito con la semana que viene. Mucho ojito porque yo creo que la semana que viene es clave para el punto 2 y la temporada 3. Yo creo que la semana que viene vamos a tener noticias. A muy tardar tiene que ser la siguiente, pero tiene que estar ya al caer porque el parche punto 2, la temporada 3, debería de llegar más o menos en la primera quincena de octubre aproximadamente para que dé tiempo a que salga la BlizzCon, conozcamos el final, se pueda tirar el boss por primera vez en Mítico, etc, etc. Muy atentos todos porque este mes de agosto sí que es verdad que no va a haber tantas cosas que hacer porque ya muchos de vosotros habéis terminado todo lo que hacer en retail, pero va a haber bastantes noticias, bastantes cositas, bastante movimiento en Blizzard. También prontito debería de acabarse, digamos, el tiempo de espera para que salga la beta, en este caso abierta o cerrada de Arlay Rumble, en este caso para que muchos más podáis entrar. Muchos de vosotros me habéis preguntado cuándo va a llegar, estáis interesados en el juego, no os preocupéis porque ya sabéis que hemos subido contenido del juego, un montón de shorts, comentando justamente todos los aspectos del juego, por lo cual en el momento que tengamos más noticias os lo haremos saber de inmediato. Y por último, recuerda que tenemos un montón de sorteos activos, tiempo de juego, la mascota benéfica, directamente que tienes que hacer, te dejo el enlace en la caja de descripción, le das clic a todos los sorteos, vas revisando y a ver si tienes suerte. Ya está, no diré más. Ahora, ¿qué llega esta semana a World of Warcraft? Es una semana un tanto rara, la verdad, es una semana un poquito flojita, la verdad, sí que hay cosas interesantes, como el puesto comercial, que ya justamente os anunciamos ayer todo lo que trae justamente en el mes de agosto, también las novedades interesantes del mes de septiembre, los conjuntos de clase, en este caso de armadura y las de arma, pero no hay mucha cosa esta semana, vamos a repasarlo, eso sí, jefe de mundo, Sturran, está directamente en Onara, como siempre está apartado, no sé por qué, pero no se actualiza bien, orillas de despertar, no, llanuras de Onara, es donde estará Sturran, y los ancianos Takali, siempre os lo comento, si necesitáis algo de equipo, intentar derrotar a los jefes de mundo, también es importante para el puesto comercial, porque te va a dar siempre uno de los requisitos, no sé si lo habrán puesto en agosto, pero seguramente sí, para poder derrotarlo, y que te dé unos puntos extras justamente en el mes de agosto del puesto, así que hacedlo, aparte del e-level, 3,95, 4,21, que puedes conseguir tú con tu personaje recién subido, o bien con un, ya sea principal, o bien con un alter, así que darle mucha caña, ya sabéis que tenemos recompensa nueva, que en este caso, no se me ha actualizado esto, de verdad, no entiendo por qué no se me actualiza, os juro que esto estaba actualizado, no es el Zancorillas, es la mascota del cerdito de plata, menos mal que recuerdo absolutamente todo, pero que sepáis que tenemos el cerdito por el Prime Gaming, igualmente, si vienes justamente hasta el artículo, que te lo dejo fijado también en la caja de descripción, le das aquí a Prime Gratis, lo desbloqueas, tienes unos días, y puedes reclamar justamente el cerdito de plata, por si lo quieres unir a tu colección, es una mascota bastante interesante, que era exclusiva antes de un evento, en este caso en Asia, luego lo pasaron al recluta, un amigo, y ahora ya está disponible justamente de forma gratuita aquí, en el Prime Gaming. Seguramente acabe pasando el cerdito de plata a la mascota al puesto comercial, como están pasando otros objetos, pero bueno, así nos tienes que gastar justamente los vales del puesto comercial para, en este caso, haceros con las mascotas. Catalizador ya disponible, hay una carga más, esto es como cada semana, una vez lo guías, tienes una carga con tu personaje y con el resto de personajes de tu cuenta, de forma automática, evento prueba de estilo disponible, un evento bastante curioso, uno de los pocos microeventos que realmente otorgan cosas, porque ya sabéis que una vez entráis justamente al evento de prueba del estilo, ahí tenéis que luchar con otros jugadores con una temática, os tienen que puntuar, y en la posición determinada que quedáis, pues así vais a tener más o menos recompensas, y podéis comprar algunos objetos bastante chulos de transfiguración, como unas botas, algunas armas y demás que están muy, muy interesantes. Os recomiendo que lo hagáis, lo tenéis disponible hasta el lunes de la semana que viene, tenéis tiempo para darle caña, pero ojo, no perdáis la ocasión y no perdáis el tiempo y hacerlo ya, que luego se pasa el tiempo, y adiós, y hay que hacerlo muchas veces para, digamos, obtener un premio o ganar o tal, ¿vale? Sería interesante. Además también son requisitos del puesto comercial que podéis conseguir, y podéis conseguir los puntitos ahí sin tardar demasiado. Tenemos disponible esta semana el evento de bonificación de escaramuza de arena. Durante este tiempo tendremos señal de escaramuza, honor conseguido, escaramuza de arena, aumentado un 50%. Ya sabéis que directamente podéis obtener tanto honor extra con este evento de escaramuza de arena, o bien haciendo a rank clásico, que es la camorra de esta semanita. Además de la misión que te van a dar en Valdraken, la arena guarda, para hacer 10 escaramuzas que te van a dar, sobre todo, lo más importante, 2000 puntos de honor, pues necesitas honor extra, 65 puntos de conquista, y en este caso anima, pues no, esto no sobra totalmente, porque esto ya no lo van a dar, pero bueno, si la conquista y los 2000 puntos de honor, para vosotros, para que sigáis consiguiendo las piezas para poner al día vuestros personajes, en el caso de que lo necesitéis para PvP. A fijo disponible esta semana, tiránica, incorpóreo y rencorosa, no, potenciante en este caso, ¿por qué se ha quedado justamente de verdad? Estoy cogiendo vanilla al artículo semanal, cada semana hay un error justamente en el artículo, no tiene ninguna lógica. En este caso, como digo, es tiránica, incorpóreo y rencorosa, potenciante se ha quedado, pero esto es de la semana pasada, así que no, esto no nos vale. Tiránica, los jefes tienen un 30% más de salud, los jefes y sus espirros infligen hasta un 15% más de daño, incorpóreo, durante el combate aparecen periódicamente unos seres incorpóreos que intentan debilitar a los jugadores, y rencorosa de los cadáveres de enemigos que no son jefes, surgen marinos que persiguen a jugadores al azar. Así que ya sabéis cuáles son los afijos, hacer las míticas plus de esta semanita, obtener la gran camión objeto, iros preparando para la temporada 3, ya digo, todavía queda, pero lo tenemos ahí en el horizonte, pronto sabremos novedades importantes, lo cual no lo dejéis pasar que luego nos pilla un poquito la hora, nos pilla el toro, y se nos hace más complicado ponernos al día, es el momento de hacer ese extra y poner al día tus personajes. Esta semana tendremos disponible el asalto al Valle de la Flor Eterna, hoy en América ya estará disponible, mañana en Europa, y estará justamente hasta el viernes, en América, sábado en Europa, que se cambiará el asalto justamente en el Valle de la Flor Eterna, y ya no se podrá conseguir esas monturas, ya sabéis que hay cinco, a mí me quedan dos, todo es poder conseguir, así que darle caña, muy facilito, os recomiendo siempre que vayáis con el modo de guerra, y lo completéis en nada. Echar un vistacito al artículo, tenéis un vídeo enlazado en YouTube, que os cuenta qué rares son, de todas formas, con el Handy Notes y el Handy Notes, en este caso de los asaltos de Enzov, por ejemplo, o el de Battle for Azeroth, debería de funcionaros sin ningún problema y indicaros cuál de ellos da montura. Feria de la Luna Negra activa esta semana, evento muy importante, no solamente por la reputación y por la experiencia extra, sino también recuerda que tienes unos puntos de profesión extra que podés conseguir en la feria, muy muy importante para seguir aumentando, digamos, la especialización de vuestras profesiones, así que darle cañita y todos los logros que hay, todos los juguetes, mascotas, monturas, todo lo que se puede llegar a conseguir, aprovecharlo al máximo, porque la feria es uno de los eventos más importantes del WoW, sigo diciendo que es uno de los eventos más olvidados del WoW, porque apenas hay novedades, debería de invertir mucho más tiempo en esta feria, pero bueno, ahí lo tenéis que estar disponible a partir justamente de este fin de semana. Y como siempre, pues, incitaros a hacer todo el contenido antiguo que podáis, en este caso siempre os recomiendo hacer los LFR, tanto de Sadulance, de Legión y de FA, para conseguir el de Estreos o Miros del Sagrario, Sabueso, Calciano de Antorán, Gusano de la Mismo y Emegot, pero en general, todo lo que podáis hacer antiguo, hacedlo, vais a pasar un gran rato, vais a coleccionar, vais a pasar por el mundo antiguo, y eso siempre merece la pena. De la misma forma que si todavía te quedan logros, te quedan actividades por hacer, ya sea de las semanales de Zalanec, Investigadores Bajo el Fuego, las olfatobúsquedas, completar las misiones HC porque necesitas equipo, cualquiera de las misiones semanales de Valdraken, necesitas hacer el evento de la sopa, el evento de Ruina Dragón, el evento de la cacería para que te dé la montura, todo eso lo seguís teniendo disponible. Yo ahora mismo, por ejemplo, por las noches estoy dedicando un ratín cada noche a realizar cositas que me van faltando de estos patches que están saliendo de Dragonflight, estoy completando, el otro día me volví un poco loco, y estoy hasta las 3 de la mañana haciendo logros de esta expansión, porque me faltaban algunos, también por trabajo, evidentemente, porque me ayuda a ponerme al día y me ayuda también a tener ideas para traerlos a vosotros, pero no os olvidéis porque ya de hecho en el 1.7 vendrá un logro que recopile todos los logros de esta temporada 2 y, oye, si lo tenéis hecho ya, os olvidáis, os vais quitando esas cositas y una cosita menos que tenéis luego que completar en el futuro para cuando esté terminando la expansión o esté terminando una temporada en este caso. Poquito más, no me enrollo más con ese tema, semanita pues bastante normalita, para qué nos vamos a negar, sí que es una semana también de estar muy atentos a todo lo que ocurra, hoy para ver qué ponen en la tienda, esta semana o la semana que viene para ver qué dice Blizzard sobre el punto 2, pero yo creo que esta semana no va a haber noticias grandes del punto 2, pero la semana que viene agarraos que yo creo que vienen cosas bastante, bastante potentes. Poquito más, espero que os haya gustado este vídeo, pero sobre todo que os haya ayudado, si es así, darle a me gusta, suscribiros al canal siempre para estar al tanto de las novedades, recordad que toda la información la tenéis siempre disponible en nuestra página web www.altertime.es y que todos los días nos encontramos en Twitch realizando directo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, chicos. Chao, 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 chao.